Hola, muy buenos días. Quiero saludar, enviar un abrazo muy fuerte a todo el equipo de TV Nicolaita. Son, cumplen 29 años al servicio de la universidad y siempre llevando la información pronta y expedita y sobre todo divulgando las actividades sustantivas de toda la universidad. Así es que les mando un abrazo y mucho éxito en futuros años.